Con 36 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la 72ª Legislatura aprobó el decreto por el que se ratifica el nombramiento que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa hizo a favor de José Martín Godoy Castro como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ciudadano José Martín Godoy Castro protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Procurador General del Estado de Michoacán de Ocampo, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ellas emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado. Sí, protesto. De acuerdo al dictamen elaborado por los integrantes de la Comisión de Justicia, el expediente del licenciado Martín Godoy cumple con los requisitos impuestos por la Constitución, ya que es ciudadano mexicano por nacimiento y se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.